Decirles que en estos siete años de implementación del Acuerdo de Paz, 1.2 billones de pesos, honorables diputados, se han implementado en el Departamento de Arauca, en la subregión, para proyectos específicos. Decirles además que este programa ha tenido las falencias. Recordarles que tuvimos cuatro años donde los acuerdos estuvieron en maos de un gobierno, como el del señor presidente, el presidente Duque, donde buscaban hacer trizas estos acuerdos, donde la implementación de estos acuerdos fue prácticamente nula y donde no se contempló un programa de proyectos, pero lo fundamental es que no teníamos una hoja de ruta definida, honorable diputado Ardila, para avanzar en la transformación. Desde el gobierno del cambio del señor presidente Gustavo Petro Urrego, hemos liderado una transformación hacia una política de paz total, en la búsqueda de la transformación de los territorios de vida, pero sobre todo en disminuir la brecha de la desigualdad, en avanzar hacia la calidad de vida de una población araucana, ubicada en nuestra subregión Arauca y por supuesto en nuestro municipio Somás de Arauca, de Puerto Rondón y Cravo Norte. Uno de los logros alcanzados fue que en estos planes de gobiernos municipales y el plan departamental Arauca, mejor, quedara el capítulo de paz y que estuviéramos en esos planes de gobierno de Arauquita, de Saravena, de Fortulitame, las iniciativas PEDE para hablar el mismo idioma, para avanzar en una hoja de ruta que nos permite hoy tener un panorama totalmente distinto hacia la transformación de los territorios. Hoy, esta agencia relacionada al territorio cuenta con un personal idóneo en la estructuración de proyectos para avanzar en una política clara hacia la activación de iniciativas PEDE que nos permiten con el apoyo de los grupos motores, de los enlaces étnicos, de los enlaces principalmente afrodescendientes e indígenas, tener con claridad unos proyectos que le avanzan a esta transformación. Y desde luego, hay acciones, como usted lo dijo al inicio, honorable diputado, acciones específicas que hemos realizado y que estamos avanzando, de las cuales les hablaremos a continuación con el ingeniero Johnny Martínez, para que conozcan cómo se ha avanzado avanzado en estos programas de desarrollo con enfoque territorial en el Departamento de Arauca. Señor, honorable diputados, a continuación el ingeniero Johnny Martínez hará una exposición de cómo hemos avanzado durante estos siete años en la implementación de los acuerdos, pero sobre todo, qué estamos haciendo, cuál es la hoja de ruta que nos hemos trazado y esos proyectos detonantes, dinamizadores, con los cuales este gobierno le está apostando. Uno de ellos es la vía Guamalito-Aguachica. El segundo proyecto al cual le estamos apostando es la Universidad de la Vida, en el municipio de Saravena. Pero así sucesivamente estamos articulando un proyecto específico como es la primera industria para el Departamento de Arauca, como es el molino de arroz, que se construirá en la vereda Alto Primore del municipio de Arauquita.